En el video de hoy reuniremos todo el loot del mapa Mis suscriptores me ayudarán a recoger todas las armas, todos los botiquines, todas las monedas, cascos, chalecos En fin, absolutamente todo Cada suscriptor caerá en una parte diferente del mapa para poder recolectar todo el loot posible antes de que la zona cierre por completo Cuando la zona comience a cerrar, nos reuniremos en un punto específico para dejar todo nuestro loot y ver como se ve todo el loot del mapa reunido en un solo lugar Al final, haremos un PVP entre todos y el ganador se podrá quedar con todo ese loot Así que cracks, sean bienvenidos a este épico video Ay, que épico es tener tanto loot Y este loot lo he juntado porque he preparado a los mejores guerreros para la batalla Así que, escuadrón de botsitos, prepárense para la batalla Ok cracks, ya nos encontramos dentro de la partida Y vale, cada jugador ha ido a una zona diferente del mapa Yo vengo acompañado de un crack, que los dos venimos para Shipyard Y por suerte nos tocó zona azul Así que cracks, ya saben, looten lo mejor que puedan Junten todo el loot que encuentren Tenemos que juntar todo el loot del mapa Así que vale, uy, miren Ala, que rico es que te toques una azul, chavalines Así que vale, voy a agarrar un poco de monedas Uy, a ver, hasta chips Hasta los chips junten los cracks Ok, las minas también, eh Las minas también funcionan Vale, ah, la mochila al dos Uy, no, esto está fachurísimo Ok cracks, tenemos que juntar todo el loot del mapa Así que esto nos va a llevar un poco de tiempo Pero yo sé que lo vamos a conseguir Así que vale, seguimos agarrando moneditas por aquí Somos 22 personas Somos un montón, así que podemos juntar un montón de loot De eso estoy súper seguro A ver, eh, miren Estos lugares nos va a dar un poco más de velocidad Uy, astil al tres y de todo Miren, más moneditas aquí en el piso Uy, qué buena, bro Vale, a ver Voy a ver en dónde va a cerrar la zona O bueno, hacia dónde se va a ir cerrando Vale, la zona va a cerrar por el puente de Catulistigua Cracks, ahí por donde está el arsenal Vale, no voy a agarrar tantas balas Ya que, pues bueno, como se darán cuenta Tenemos balas ilimitadas Así que tampoco tiene tanto sentido Pero lo que sí Miren, me voy a llevar estas Ya que estas hacen un montón de ruido Tiradas en el piso Vale, perfecto Ok, agarro más moneditas Y me parece que Shipyard Uy, hay un montón de loot Vale, quisiera un casco Al tres Pero Honestamente No me ha tocado Aunque bueno Estamos en zona azul Así que GG Uy, casi suelto mi Mi M4, chavalín Vale, a ver A ver, agarramos este Para, nada más para explotarlo Porque sí Vale Pues bueno, cracks Looten súper bien En lo que Veo a dónde va a cerrar la zona Que bueno, ya vi dónde Pero En qué lugar nos vamos a juntar Para empezar a dejar todo el loot, cracks Vale, miren Ya nos encontramos a este crack Que también está looteando Y vamos de pasada Por Catulistigua Vamos al arsenal Voy a ir a dejar un poco de loot Y voy a regresar a la ciudad Uy, ya vi un crack Que está dejando loot Facherísimo Facherísimo Vale, perfecto mi crack Mira, hay que empezar a tirar el loot Ya sé Lo vamos a juntar En la cancha de básquetbol, cracks En la tienda hay una cancha de básquetbol Lo vamos a juntar aquí Vale Tiren todo su loot Y vamos a buscar más Tiren todo Y vamos por más, cracks Que aún tenemos un montón de tiempo Yo ya tiré aquí Las balas Si quieren Es lo único que dejen Porque las balas Además de que estorban un montón Ah, no sé Como que no me gusta tanto Vale, yo ya dejé todo mi loot Y vale Se está viendo facherísimo Ok, yo voy a regresar a Catulistigua Para juntar un poco más de loot Lo estamos juntando En la cancha de básquetbol, cracks Así que vale Para los que no sepan La cancha de básquetbol Está en la ciudad de Hangar Por donde hay una tienda En el mapa Ahí se ve la tienda Ahí vayan todos Vale, por cierto Miren aquí Uy, aquí pasó una aspiradora Que sí se juntaron todo el loot Vale Buena, buena, buena A ver Velocidad Más velocidad Ala, qué buena Ok Voy a dejar esta Y me voy a llevar una scar Porque creo que hace más espacio Venga Ya están yendo todos Por cierto Si ven que los jugadores Están vestidos de Adán, cracks Es porque tienen que dejar su casco Y su chaleco Entonces algunos No se puede ver Y hacen trampa Entonces no, no, no Tienen que dejar todo Casco, chaleco Y todo Ok, ya voy de regreso A dejar más loot Y miren todo el loot Ey, bájate de la moto Tú, crack Bájate de la moto A ver Ala, explotamos la moto Mucho cuidado Ala Vale, ya explotamos la moto Miren todo el loot Que se está juntando Cracks Yo le dejé más por aquí Vamos dejando un poquito Más por acá Uy, estamos haciendo Un excelente trabajo Cracks Buenísima, buenísima Listo Yo ya dejé más loot Vale Los que están aquí parados Vayan por más loot Vayan por más loot Que aún hay un montón De trabajo por hacer, cracks A ver Ahora voy a revisar En hangar Miren, aquí estoy viendo Unos botiquines Un bate Por cierto También las armas me le sirven, eh A ver Un chalequito Y de todo Más moneditas Uy, nos está saliendo Facherísimo, cracks Vayan Looten, looten, looten A ver Uy Ah, un casco Me sirve, me sirve Buena, 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 buena Vale, vale, vale Necesito ir por monedas Las monedas se ven muchísimo En el piso Así que Ok, una BSS Nada mal Ok, esta también me sirve Me sirve Aquí me está marcando Que hay monedas Así que las agarramos Perfectísimo A ver Un avisón Ok, me funciona Vale Uy, pues miren Hangar ya también está Quedando limpio Como si hubiera pasado Por aquí Una aspiradora, mis cracks Así que a ver Esta mira Sirve también Claro que sí Vale, perfectísimo Perfectísimo Vamos, vamos, vamos Ya saben, cracks Estamos juntándonos En la cancha de básquetbol Que está por hangar Y catulistigua, eh Entre hangar y catulistigua La cancha de básquetbol Miren, cracks Cuando me voy acercando Me empieza a dar un montón De lag Porque hay tantos Tantas cosas tiradas Que uff A ver, a ver, a ver La zona ya va a empezar a cerrar Ok, ya está cerrando la zona Pues miren Creo que sí va a cerrar por aquí Creo que sí va a cerrar por aquí Vale, vale, vale Aquí tiramos monedas Tiramos botiquines Vale, perfecto Tiramos esto Me voy a hacer un poco más para acá Que aquí no veo tanto loot Vale, buenísima Tiro esto por aquí Ey, cracks No se deben de quedar nada de armas Perfecto, perfecto Vale, vale Ok Y vale Vale, chavalines Pues bueno Creo que ya todos deben de venir para acá Así que cracks Ya todos vengan a la cancha de básquetbol Que ya hay loot suficiente Como para hacer una batalla Así que ya vengan cracks Y vale Miren lo que voy a hacer yo Aquí Ala Me encontré este Este airdrop Que a ver Voy a tirar esta veces Este y voy a agarrar el AW Ok, perfecto Vale Ya vénganse todos Y miren Sí cerró la zona en la cancha de básquetbol Uy, qué buena suerte Vale, perfecto Ya vamos llegando Ya vengan todos cracks Porque ya nos debemos de juntar Y ala Algunos están subiendo alrededor Uy, ahí se ven facherísimos Ok cracks Ya vengan todos Y miren Ala El loot que hay en el piso Literalmente el de todo el mapa Y aún yo aquí traigo más Así que vale Tiremos más loot Uy, no Qué facha Vale cracks Tiran su loot Y se acomodan ahí en donde están todos Ahí están perfectos Ahí están perfectos Vale, vale Se me acaba de ocurrir una mejor idea Así que vale Tiro esto por aquí Uy, cuidado No disparen No disparen chavolines Ya los demás ya saben en dónde estamos Ala No puede ser No puede ser Se imaginan que Uy, no Loco Hasta da lag simplemente de verlo Vale Ya vengan todos cracks Uy, miren Aquí va llegando uno nuevo Perfecto Perfecto Acomodense ahí donde están Ahí donde están Están facherísimos Miren Y la zona nos cerró aquí Bro Qué buena suerte Vale, vale, vale Bien botsito Tirando tu loot Muy facha Vale, a ver Voy a juntar un poco de loot Que está aquí afuera tirado Aquí Ala Ala, ala, ala Ok Recojo esta voz Y vale Lo voy a llevar para acá Ok, aquí tiramos más de esto Más de esto Me voy a quedar con esta Pues bueno Creo que ya todos están aquí Así que cracks Vengan conmigo Síganme todos Vamos para el arsenal Nadie agarre arma Nadie agarre arma Todos dejen ahí Nadie debe de agarrar armas Eh, miren Hasta cayó un airdrop Bueno, alguien llamó un airdrop Vengan conmigo Aquí en el arsenal cracks Aquí en el arsenal Ándale Adentro Adentro Ah, qué facha Adentro Vale El botsito que está aquí en las paredes Ve al arsenal cracks Tú Tú cracks Ve con ellos Ay Qué épico es tener tanto loot Y este loot lo he juntado Porque he preparado a los mejores guerreros Para la batalla Así que Escuadrón de botsitos Prepárense para la batalla Eh Así que Escuadrón de botsitos Vayan a lootear Vayan y consigan loot Venga, venga Este loot lo he preparado para ustedes Vale Ya vienen todos los cracks Y van a lootear Miren, chavalines Ala La cantidad Luteense Luteense Vale Luteense Aún no pueden pelear Aún estamos en tiempo de De looteo A ver Yo que me consigo Por aquí Ah No, me voy a llevar esta XM8 Me gusta más Ala No, cracks Aquí hay loot Para tirar para arriba Eh Ok Vean Cómo se me quita loot Vale Uy, uy, uy Vale, ya todos estamos chetados Casco Hay chalecos al 3 Eh Veo que algunos andan con cosas al 2 Agarren que hay para el 3 Incluso hay cosas al 4 Eh Vale, perfecto Me voy a llevar esta curativa Uy, uy, uy Cuidado Vengan a zona Vale, cracks La zona cierre en 30 segundos Pero el PvP comienza Ahora Vale Comienza el PvP Uy Yo me cubro Voy a activar mi droncito Vale, vale Quien quiere dron Quien quiere dron Ok Me lo llevo ese crack Vale, vale, vale Ala, ala, ala Una chica gamer agresiva No, amigos Somos team A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me cubro un poco Uy, uy, uy Me rusharon Vale, vale Aún quedan 20, eh No ha muerto nadie Eh, pero todos andan insanos ¿O qué? Vale, a ver Me voy a curar un poco Me voy a curar un poco Uy, alguien puso minas Sí, alguien puso minas Escuché que alguien puso minitas por ahí Ay, me pusieron minas atrás Tramposos Vale A ver Ok, ok Me cubro Me cubro un poco Necesito curarme Necesito curarme Cracks Vale, 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 vale Uy, ya quedan 19 Tachuya Tachuya A ver Uy, alguien activó Vale ¿Quién está poniendo minas? Tramposos Uy, uy, uy Uy, uy ¿Me curó? ¿Aquí? Ay, me llegó alguien Me llegó alguien Ala, exploté por las minas No puede ser Pero vale Se descontroló Uy, la zona El que puso minas Ya lleva como mil kills Vale, ok Perfecto Kebs Kebs, tú puedes sobrevivir a esas minas Mi crack Tú eres más pro que eso Vale, quedan 10 vivos Cracks Ay, no Lo explotaron Vale Vicenzo Uy, Vicenzo top Uy, pega puro rojo Uy, esas paredes insanas Vale, vale ¿Quién será el que gane? Lo bueno es que aquí todos participaron en juntar loot Así que el que gane se queda con todo el loot A ver, a ver, a ver Ese crack quiere hacer lluvia de granadas Le llega por atrás No Uy, la zona ya aquí baja un montón Cracks Vale, vale Le levanta, mira Ok, 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 ok Vale Ala Uy, no, quedó eliminado por zona Uy, Lycon pega duro, eh Lycon pega duro Vale Lycon aguanta el rush Uy, está nada de vida Y la zona ya le va a bajar un montón Ala, Itachi seguía vivo Uy, creo que Itachi sigue vivo, eh Anda insano Itachi No, ya se eliminaron Uno contra uno Lo elimina Pero el otro crack Easy crack sobrevivió con horizontalina Pero bueno El ganador es Josh Así que Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así no se olviden de dejar Su like Y suscribirse si es primera vez que ver uno de mis videos Comenten que les ha parecido este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!